¿Qué es la Reversión de la Fortuna? La Reversión de la Fortuna es la traducción literal del título de un artículo publicado en la American Economic Review por tres investigadores en este momento tan conocidos que casi se citan por sus iniciales, Asimoglu, Johnson y Robinson, la gente les conoce como AJR prácticamente, que explican, fue un artículo muy provocador y que ha provocado una especie de terremoto en todo el debate sobre crecimiento a largo plazo, que explican cómo a la altura del siglo XVI, después de la expansión europea y de la llegada de los europeos primero al continente americano en la parte del sur, lo que será el Imperio Español y después a las famosas trece colonias americanas, los europeos se establecen en aquellas zonas que a la altura del siglo XVI, como he dicho, son zonas ricas. Son zonas ricas no solamente por la población, independientemente de la catástrofe demográfica que se produce tras la conquista, sino son zonas muy ricas en recursos naturales. Mientras que, por el contrario, en la América del Norte, para los parámetros del siglo XVI y XVII son zonas pobres, no hay recursos naturales, apenas hay población, se fundan las colonias primero holandesas, después ya las trece colonias americanas de raigambre y de instituciones británicas, y son esas zonas pobres las que, con el mecanismo de lo que se llama la reversión de la fortuna, terminan siendo, a finales del siglo XX, una de las zonas, países más ricos del planeta, mientras que la fortuna se da la vuelta para toda aquella parte de América del Sur, especialmente lo que era el Imperio Español, el Caribe, México, fundamentalmente. Esa es la reversión de la fortuna. Lo que el debate se genera, sobre todo en el mundo académico, y esto ha quedado establecido hasta en las instituciones internacionales, como el Banco Mundial, es decir, hay un enorme interés porque se genera todo un debate a través de qué mecanismos esas instituciones que los europeos instalan, o trasplantan, o adaptan en los dos hemisferios del continente americano, a través de qué mecanismos, porque, claro, pasan tres, cuatro siglos, a través de qué mecanismos generan desigualdad o sociedades más desiguales, o sociedades en vías de desarrollo. Uno de los elementos fundamentales es la idea de que la conquista española se asienta en un territorio con una elevada población que necesita controlar para, a pesar, repito, de la catástrofe demográfica de la conquista y con abundancia de recursos naturales, fundamentalmente la plata. Y, por lo tanto, el Imperio Español se asienta sobre lo que se llama, ellos llaman, y ya ha quedado como terminología establecida, instituciones extractivas. Mientras que, sobre todo en América del Norte, al no tener riquezas naturales y al tener una población muy dispersa y una población muy escasa, el tipo de colonización es otra, es una colonización basada más en la agricultura, en el uso de la tierra, más lenta, con una emigración de europeos mayor, en términos relativos, y genera una sociedad con instituciones inclusivas, con instituciones más tendentes a la igualdad. Y, a partir de ahí, es donde empieza toda la investigación, no solamente de historiadores, porque esto surge desde el punto de vista de la economía del crecimiento a largo plazo, porque, en el fondo, todo esto se resume en una sola frase. ¿Cuáles son las causas últimas del crecimiento económico? Es decir, ¿por qué hoy en día hay unos países que son ricos y unos países que son pobres? Esta es la pregunta que, como todo el mundo sabe, da título a Adam Smith, las causas de la riqueza de las naciones, y lo que se ha producido en estos años con relación a esta persistencia de herencias coloniales, a estos mecanismos de transmisión, de desigualdad, es una vuelta, yo le llamaría una vuelta a los orígenes, de lo que es la pregunta básica de la economía. ¿Por qué hay sociedades que son desarrolladas y hay sociedades que son desiguales y tienen obstáculos al crecimiento? Y, a partir de ahí, se produce una conjunción entre historiadores económicos, por un lado, historiadores coloniales, economistas preocupados por instituciones, y cuál es el papel de las instituciones en el crecimiento económico a largo plazo, y el debate es apasionante. Lo que nosotros hacemos en este seminario es intentar, dando, por supuesto, que es un seminario para gente más o menos especializada, académicos más especializados, pero la idea es ir más allá en el sentido comparativo, porque si hablamos de instituciones y, sobre todo, si hablamos de persistencia colonial, pues gran parte del mundo fue colonia de Europa. Instituciones coloniales hay de muy diverso tipo, pues en África, en Asia, en América Latina, y esta es la idea del seminario, intentar hacer un enfoque comparado dentro de las peculiaridades de cada región, pero ver similitudes y diferencias entre los tipos de colonización que se generan. Gracias. 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 Gracias.